Nos encontramos en el muro de Fede Cotopaxi y hoy vamos a realizar el reto de quién llega más rápido hasta arriba, ¿ya? Nos encontramos con... Paula. Y con... Gata. Listo, vamos a comenzar con el reto. ¿Lista, Paula? A ver, vamos a ver, con el sonido sales, ¿no? Vaya, Paula, vaya, Paula. Eso, 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 eso. Sigue, 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 sigue. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. A ver, Gata, pilas con el sonido. Venga, Gata, venga, 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 venga. Eso, 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 va, 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 va. Ya llegas, ya llegas. Habiendo terminado el reto, el tiempo ganador ha sido de 9,32 milésimas de segundo. Y la ganadora es... Gata. Muy bien, Gata, felicitaciones. Igual, Paula, igual, Paula. Buen pegue.